La atención llegó de la policía y de la burlón del pueblo La atención llegó de la policía y de la burlón del pueblo La atención llegó de la policía y de la burlón del pueblo La atención llegó de la policía y de la burlón del pueblo La atención llegó de la burlón del pueblo La atención llegó de la burlón del pueblo